Si yo fuera un maradón, viviría como él. Si yo fuera un maradón, frente a cualquier portería. Si yo fuera un maradón, nunca me equivocaría. Si yo fuera un maradón, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de arriba y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. Si yo fuera un maradón, viviría como él. Mil jóvenes, mil amigos y lo que ve a mil por cien. Si yo fuera un maradón, sabría un mundo visión. Para gritar y la fifa, que yo son el gran ladrón. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. Si yo fuera un maradón, viviría como él. Porque el mundo es una vol que se viva flor de piel. Si yo fuera un maradón y un patirón que le llama. Si yo fuera un maradón, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día y de día. La vida es una tómbola de noche y de día y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de noche y de día. Gracias.